Llegó, llegó, llegó hasta la puerta de su hogar, el mejor pan, pan calientito y fresquecito, directamente de panadería vista hermosa, llegó el pan, pan dulce, cuernos, conchas, repostería, bolillo y telera, un poquito de todo, te ofrecemos servicio de domingos a viernes, con la mejor higiene y calidad, solo ven, acércate, haznos una señal y con gusto te atenderemos, llegó, el pan calientito y fresquecito, rico, bueno y barato, directamente de panadería vista hermosa, llegó, llegó el pan, llegó, llegó el pan, el panadero con 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 el pan.